¿Qué es la experiencia de Voces Vitales? Están juntas ya en una mañana, no me imagino si nos dejan más tiempo, así que la verdad que yo me llevo, me parece mucho más de lo que di. Me parece que está buenísimo, que está buenísimo que cada una de nosotras pueda compartir la experiencia, tratar de trabajar para empoderar y empoderarnos, porque la verdad que de eso se trata la sororidad entre mujeres, que tanto se ha hablado en estos días y que tiene que ver con eso, con que cuando nos juntamos nos conocemos rápido, nos organizamos y ya hay actividades y proyectos juntas y en común para el futuro, así que eso está buenísimo. Fue una experiencia muy fluida, encantadora la personalidad de mi mentora, como ella bien dijo, hay proyectos que tenemos que reforzar, esto nos sirvió, esos minutos, esas horas que tuvimos para charlar, hacen que uno se pueda conocer desde lo profesional y desde lo humano, y bueno, es una experiencia totalmente enriquecedora y como siempre, para proyectar y hacia el futuro y para seguir empoderando a otras mujeres. Cuando me llegó el mail notificándome que iba a ser María Eugenia, fue como una sorpresa, porque era alguien conocido en el ámbito local, cuando la conozco acá, uno conoce a la persona, al ser humano y eso es totalmente encantador. Y bueno, el trato también desde la organización fue muy ameno, las personas son muy amables, muy cálidas, entonces eso te ayuda a que vos te relajes un poco también. Yo creo que hemos avanzado mucho en términos de la búsqueda de igualdad, porque hace 50, 60 años atrás, la mujer tenía un rol en todo el espectro social, que era de mamá, ama de casa y solamente dedicada a las tareas de trabajo no remunerado, que es las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Hoy seguimos haciendo eso, no se nos sigue reconociendo esa remuneración, por eso que también es un trabajo, pero bueno, hay una importante parte de la sociedad que ha comenzado a construir de otra manera, digamos, compartiendo las tareas, compartiendo la educación de los hijos, pero también hay que decir que hay una gran parte de la sociedad, la gran mayoría que están en sectores muy vulnerables, que siguen estando en una sociedad súper machista, donde la mujer no puede salir a trabajar, está solamente al cuidado de sus hijos, y que estoy hablando de los sectores, de los estratos sociales más vulnerables de nuestra sociedad. Y es por ellos que también hay que construir este empoderamiento de las mujeres para que se sumen a reclamar por sus derechos. Y eso me parece que está también cambiando. La marcha por el Día de la Mujer de este año realmente dio cuenta de la enorme diversidad de sectores sociales que participaron, una enorme cantidad de jóvenes y adolescentes de distintos estratos sociales que también participaron, y muchas mujeres de distintos barrios de la ciudad. Y bueno, ojalá cada vez seamos más.